...Full AP. ¿Y cómo le va? No, entonces... Es imposible, es imposible jugarle. Yo que estaba jugando, estaba jugando Kha'Zix. Me rushé Malmortius para jugarle al Malphite. Pero de todas maneras, Kiari al parecer avisó, pero agarraron a Shen. A veces que Slade termina cayendo, se adelanta con toda la caixa, ahí viene la definitiva de Dwayne Bid, lo termina asegurando rápidamente. Desaparece, lo borra prácticamente y como tú lo mencionas, un perfecto caixa. Tenemos ahora a Kiaya que está rotando top. A ver si es que se puede llevar el asesinato de Gingun, se lanzan debajo de la torreta, mucho daño en contra del Gunplank, el sello defensivo para mantenerse en pie, llega Chris, pero no es suficiente. Podría caer cero, sí, finalmente el daño de la torreta termina asegurando el asesinato. De todas formas, todavía sigue la presión, Levi está complicado debajo de la torre, pero se está tanqueando el objetivo que haya. Llegan los refuerzos también por parte de Tian, a ver si es que se puede asegurar a Levi. ¡Ay, lo que le pegó la torre! 3-2 de momento, entonces el marcador en general a favor de Funplaks Fenix. Termina siendo un 2x2, pero esto a Gam no le sirve mucho, porque tuvo que utilizar muchos más miembros en la carrera superior, pero va a seguir el daño. Van nuevo en contra de Tian, recordemos que sí no se está tanqueando la torreta, sino que es Kiaya y termina entonces asegurándose el asesinato de buena manera. Quedó complicado Sin, pero al final... Ahí va el Kled, a ver si es que se pueden llevar estos dos dobles asesinatos en la parte superior del mapa, se lanzan con todo encima de Doin B, mucho daño, termina recibiendo este Malfe y va a terminar cayendo por todo el daño de los cuatro jugadores de Gam que están debajo de la torreta. Y va a hacer lo imposible, pero se va a llevar a uno de menos en el intercambio. Viene llegando Tian, pero no hay nadie que pueda lanzarse fácilmente como para asegurar un asesinato. Va a tener que retroceder, pero el intercambio al final por un asesinato en el carrero superior y la torreta, la primera torre del juego de hecho que cae en la parte inferior. Termina siendo 2x1, a ver si Tian puede defender. Que lleva harto en el de explosivo para dejar un poco más complicado a ceros. Viene llegando Chris también, a ver si es que alcanza a ser el tiempo suficiente. Definitiva por parte del Nautilus, alquiente al resto de los jugadores, cae ceros y parece que va a terminar cayendo Slay también. Esto va a ser una ventaja gigantesca a favor del equipo de Fan Plus Fenix. Slay intenta hacer tiempo con el cronómetro, pero tiene los días contados. Va a terminar cayendo también y 6-5 queda el marcador a favor del equipo. Sale el dragón ya y como podemos ver en el río es completo control de Fan Plus Fenix. ¡Uy! ¡Se lanza con todo! ¡Desapareció Slay en un instante! ¡No deja! ¡Pero no lo van a dejar! A ver si es que pueden parar entonces este dragón infernal. Se lanza con todo que haya, viene ceros por la retaguardia. Mucho daño, recibe los jugadores de Fan Plus Fenix. Se lanzan en contra de LW que queda solo por la parte superior y cae rápidamente. En malas posiciones está Fan Plus Fenix para poder defender. Chris me parece que también va a terminar cayendo aquí en el carril inferior. Aunque llega a la torre probablemente hasta lo de Aiden para poder asegurar el asesinato. El resto de los jugadores sigue persiguiendo a Tian en la parte superior y se lo van a llevar. ¡Un golpe! ¡Se salvó! Termina salvándose Tian en uno de vida prácticamente. Mientras tanto Chris sigue intentando escapar. ¿Qué? ¿Se salvó? Una persecución infinita prácticamente. A ver si es que se salva. Viene Slay también cortando de la retirada. A ver si es que tiene espacio. Parece que sí. Parece que se va a salvar Chris también. ¿Cómo lo hace Fan Plus Fenix? Una situación muy complicada. ¿Será lo persigue bajo la torre? ¡No se salvó! Se salvó. Complicado. Quiere defender a este varón como pueda. El equipo de Gammon que eso les cueste la vida. Jim queda complicado forzar al destello. Se adelanta la WX a ver si es que se puede llevar los dos. Hace mucho daño en contra de Levy. Se llevan a Sin. Queda ceros en estos momentos en la retirada. Llegaba también incluso... Se le va el control de visión del varón a los jugadores de Fan Plus Fenix. Cuidado con Chris. Se lanzan con todo encima. A ver si es que se pueden llevar al Nautilus. Vienen llegando los refuerzos con el explosivo por parte del Gragas. Cuidado que llegan los refuerzos completamente porque aparece la Kaisa. Atentos con el daño. Tiana intenta hacer un poco de tiempo con el cronómetro. ¡El malfight! Inicia con todo el malfight. Deja en una mala posición a todo el equipo de Gammon. Y se terminan llevando cuatro asesinatos en un instante. Van en persecución de Sin. A ver si es que lo alcanzan. Termina bloqueando finalmente de nuevo con una torreta el disparo de LWX. Está solo el Heimerdinger con vida. Así que no puede hacer nada para defender a este varón. Y va a ser bonificación de varón Niveamen para el equipo de Fan Plus Fenix. ¡Qué buena entrada de Dwayne B! Si quieren llegar a ellos tienen que pasar por mí. Y no sé si tienen la vida de contar. ¡Cuidado! Desaparece en un instante. Slay de nuevo. Termina cayendo. Inicia con su definitiva. Y el daño de Kaisa es suficiente para asegurar el asesinato. Continúa en la presión Fan Plus Fenix. Que solo con ese servidor quiere ir a ganar la partida. Justamente quieren ver si es que alcanzan a terminar. Se ve la teletransportación forzada por parte de Cero. Que está buscando el empuje dividido. Definitiva también de la paranoia por parte de Levy. Pero quieren terminar. Todo el equipo va a terminar cayendo rápidamente. A ver si es que Kaisa también puede hacer lo imposible. Ya se le bajan de Scar y termina cayendo también. Queda Cero solamente en pie de estos momentos. Ahí está. Lo agarraba Chris. Y se lleva el exterminio al equipo de Gammon. Y con esto el Nexus también es la victoria y el punto para Fan Plus Fenix.